En el oscuro jardín del manicomio En el oscuro jardín del manicomio los locos maldicen a los hombres Las ratas afloran a la cloaca superior buscando el beso de los dementes Un loco tocado de la maldición del cielo canta humillado en una esquina Sus canciones hablan de ángeles y cosas que cuestan la vida al ojo humano La vida se pudre a sus pies como una rosa Y ya cerca de la tumba pasa junto a él una princesa Los ángeles cabalgan a lomos de una tortura Y el destino de los hombres es arrojar piedras a la rosa Mañana morirá otro loco De la sangre de sus ojos nadie sino la tumba Sabrá mañana nada El oquero sabe el sabor de mi orina Y yo el gusto de sus manos surcando mis mejillas Ello prueba que el destino de las ratas es semejante al destino de los hombres Los libros caían sobre mi máscara Y donde había un rictus de viejo moribumo Las palabras me azotaban Y un remolino de gente gritaba contra los libros Así que los eché todos a la hoguera para que el fuego deshiciera las palabras Y salió un humo azul diciendo adiós a los libros Y a mi mano que escribe Rúmpete libros, no rumpad Anima bestra Que ardan pues los libros en los jardines y en los albañales Que se quemen mis versos sin salir de mis labios El único emperador es el emperador del helado Con su sonrisa tosca Que imita la naturaleza y su olor a queso podrido y vinagre Sus labios no hablan Y ante esa mudez de asombro Caigo estático de rodillas ante el cadáver de la poesía De Leopoldo María Panero